La violencia intrafamiliar se ha visto incrementada desde el comienzo de la pandemia, pues el encierro en casa de las familias ha sido un punto clave para aumentar estas situaciones que aunque se da en ambos sexos, la mayoría de veces se ven afectadas a las madres de familia o mujeres en general. Aquí en el Instituto para la Protección de los Derechos de las Mujeres, los principales servicios que ofrecemos a la comunidad son la atención psicológica, la asesoría jurídica, incluso el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, si tienen que ir a hacer alguna denuncia o canalizamos, incluso por ejemplo si alguna mujer no tiene redes de apoyo también se canaliza a refugios. Un estudio realizado en coordinación con diversas dependencias federales en el que se evaluó el impacto de la pandemia por COVID-19 arrojó que la violencia varía en las afectaciones de niños, niñas y mujeres. Ante ello, organismos como el Centro de Atención a la Mujer de Ixtapaluca brinda su apoyo a las más afectadas. En el ayuntamiento no paramos, las acciones no se detienen. Vuelvo a decirle que incluso con esta coordinación que tenemos con el gobierno del Estado, pues se siguen trabajando programas. Hay un programa muy interesante también que es primero la línea sin violencia, que por ejemplo, si alguna mujer no puede acudir aquí al instituto, puede marcar ese número, es el 1084-053. Desde que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes que presentan quienes están en primera línea revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo la violencia en el hogar. Nosotras lo que hacemos o lo que pretendemos con esta campaña que se llama Ellas Merecen Protección es llevar información a todas las mujeres, bueno, a todas las personas del municipio para que conozcan a qué instancias acudir en caso de querer levantar una denuncia, en caso de, por ejemplo, de que sospeches de una desaparición de alguna chica, de algún familiar, ya no es necesario esperar 72 horas como era antes este trámite, ahora inmediatamente en cuanto exista la sospecha de desaparición, puedes ir a levantar la denuncia y se activa la alerta AMBER. Cabe señalar que una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física, en su mayoría por parte de su pareja. La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación de los derechos humanos. Reporto para Canal 6, Eduardo Becerril.